Voy acá, voy yo, voy yo, voy yo, voy allá, voy yo, voy yo, voy bien, voy bien, voy para operar, voy yo ¡Oh! ¡Oh! ¡Tango, tango, tango! ¡Tango! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a pedir razón. ¡A la Craft era! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!